¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Puro mango petacón en esta producción! ¡Bien petacón! ¡Bien petacón! ¡Buena petaca! El mango petacón es el que más sabor tiene. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, a mí me encanta. Justo le decía que es como ese balance entre lo acidito, pero lo dulce. Me fascina a mí el mango ataulfo para hacer postres. Me gusta más que el manila. ¿Ustedes qué opinan? ¿Este postre es un qué? Este es un postre muy guapo con ataulfo. Es una carlota de mango, bien sencilla de preparar. Si se fijan, tenemos ingredientes que normalmente hay en casa. Unas galletitas, un queso crema, una lechita condensada y fruta. En este caso está muy de temporada el mango. ¿Y esta es crema? Crema. Crema para batir. Y tengo un toque que me encanta. Hay mucha gente que de repente me dice, Linda, ¿le puedo sustituir? Yo les diría sí. Es ralladura de naranja. Si no te gusta tanto la naranja, puedes quitársela a la receta. No hay ningún problema. Pero si se la pones, va a ser mucho mejor. Delicioso. Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, sí. Mira, Charlie, aquí tú que eres un experto picador, vamos a cortar un manguito nada más así. Tengo fama, ¿verdad? En reganadas. Sí, ¿no? En reganadas muy delgaditas. Gran colega picador. En reganadas muy delgaditas. En reganadas muy delgaditas. En reganadas muy delgaditas. Y tú y yo por acá vamos a empezar. Les cambio de lugar. Les cambio de lugar. Órale. O pásenme la tabla o qué hacemos. Es que necesitamos más. Los dos necesitamos mango. Entonces, aquí vamos a poner en la licuadora. Tú y yo por acá. Ajá. Vamos a poner el queso crema, la crema y la leche condensada. Y ahorita, Charlie, cuando acabe de hacer las rebanaditas de mango, nos ayuda con pedacitos para que sea más fácil de licuar. Oye, ¿tienen que ser muy delgaditas? Ok. Sí, ¿sabes por qué? Ay. Oye, el queso crema tiene que estar. ¿Te cortaste? No, algo había aquí que me fijó. No, no me corté. No, no. Ha de haber sido una puntita. ¿Quién sabe qué? El queso crema tiene que estar a temperatura ambiente. El queso crema a temperatura ambiente. Esa es una gran pregunta, Maripaz. Les voy a decir por qué. Si tenemos el queso crema a temperatura ambiente, va a ser mucho más fácil de molerlo. Yo aquí le voy a ayudar tantito a la licuadora, cortando en unos cubos grandes el mango natural. Si te lo preguntabas, ¿puedo utilizar mango de lata? ¿Puedo preguntar? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedo utilizar mango de lata? Puedes utilizarlo, pero no te lo recomiendo tanto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tú? Porque está más dulce. Sí, muy dulce. Entonces, si lo vas a utilizar, bájale un poco la cantidad de leche condensada. El buen chef debe probar los productos antes de ofrecérselos a los profesores. ¡Qué barato! ¡Qué gran sacrificio haces, colega! Todo muy bien. Nos regalas para allá el mango. ¡Listo! Y fíjense... ¡Qué sabor de mango! ¡Qué delicia! ¿Verdad? ¿También el mango congelado sirve? También el mango congelado sirve, aunque fíjense que nos va a quedar como un raspadito, como un helado. Ok. Entonces, si lo van a hacer con mango congelado, gracias Charlie, lo que van a hacer es congelar también su postre. ¿Ya están listas? ¿Ya? Ya. Lo vamos a licuar y un poquito de esencia de vainilla y nuestra ralladura de naranja, por supuesto. Todavía no lo licúan, todavía no mezclan esos ingredientes y ya huele delicioso. Sí. ¿Verdad que sí, Charlie? Es que este mango está... Bueno, huele hasta acá. Oigan. Entonces, ya. Lo vamos a licuar aquí poquito a poquito para que se vaya como que destrabando la licuadora de a poquito. Si sientes que de repente se atora, le ayudamos un poquitín. Sí, porque le pesa, ¿verdad? Le pesa, sí. Aquí yo ya tengo una que fuimos adelantando para que vayamos haciendo nuestra base. Para que vayamos. Exacto. Yo no. Para que vayásemos. Para que vayásemos, para que vayáis. O sea, primero le pones la cama de tu mezcla. Cama de crema de mango. Ok. A ver, Charlie. Híjole. Yo le voy a poner galletas. Unas galletas de vainilla deliciosas de la marca que ustedes prefieran, las que más les gusten. También, ¿saben qué podría ser? Galletas de chocolate. También queda riquísimo. ¡Ay, guau! El mango con chocolate también es una delicia. A mí eso se manda más, ¿eh? ¿Estas son de vainillita? Estas son de vainillita, ¿no? Exacto, sí. A ver, ahí te va otra capita. Les voy a contar un secreto de nuestro productor. Le encantan los postrecitos de galleta, ¿eh? Eso. Le gustan muchísimo. Sí, sobre todo si tienen dulce de leche, le gustan más. Mira. Vamos a... Eso. O sea, vas poniendo capas y capas. Capas y capas, exacto. Ok. Parte del mango que utilizamos, Charlie, lo voy a poner entre las capas para que haya como que esa sorpresita a la hora de morder, que haya esos pedacitos ricos. Aparte, te digo una cosa. Se agradece... ¿Verdad? Que la fruta sea natural, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. O sea, un maicito de época, natural, jugoso. Ahí como lo natural. Lo natural. Y lo de época. Ahí vamos, ahí vamos ya. Vamos muy bien. Otra capita. ¿O le ponemos galleta? Le ponemos galleta, pero primero un poquito más de cremita. Sí. Para ocultar un poquito de mango. Y ya vamos a utilizar la quila de maripaz. Miren, lo que hicimos fue capas. Tenemos nuestra capa de sabor que está en el queso, con la leche condensada, con el mango. Y tenemos la capa que puso Charlie, que son las galletas, la fruta natural. Y de esta forma vamos a ir subiendo todas las capas de sabor. Oye, qué rápido. ¿O es para esto de la galleta? Otra poquita. Sí, claro. ¡Mira nomás! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aquí tenemos más cremita. Sí, por favor. A ver. Y mira, Maripaz, lo vamos a poner por aquí. Si ustedes quieren que su cremita o su mousse quede un poco más amarillo, pónganle medio mango más. Yo aquí tengo medio mango más, que lo quiero utilizar en realidad para decorar. Oye, espérame. Si ahorita yo voy al súper a hacer este póster, porque se ve delicioso y muchas personas van a ir. Claro. ¿Cuántos mangos tienen que comprar más o menos? Cinco mangos. Cinco mangos. Sí. Y pueden comprarse ahí si quieren, ponerle una capa así súper abundante, como la que yo le puse al postre. ¿Este, por ejemplo, está medida como para cuántas personas te alcanza? Híjole, depende de la rebanada. De la rebanada. Aquí, como somos bien golosos, yo creo que Bárbara se echa un cuartito. Sí. Tú te echas un cuartito. ¡Ah! ¿Qué pasó, Anelo? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¡No! ¡Déjanos a todos! ¡No! Vamos a probar. A ver. Tenemos invitado de lujo. ¿Cómo te llamas, Miray? Canelo. El Canelotes. El Canelotes. Vamos a partirlo. Te voy a dar una buena rebanada. Vente conmigo. A ver, ¿qué tal está? A ver. Voy a aparte este helado. Las galletitas. Lo tengo bien congeladito para que esté delicioso. ¿Lo pueden refrigerar? ¿Lo metemos al congelador? Exacto. Si les gusta, si hace mucho calor, congélenlo para que tengan un postre helado y se desmolde muy fácil. Si no hace tanto calor y lo quieren a temperatura ambiente, solamente refrigérenlo dos horas para que agarre consistencia, agarre cuerpo y lo puedan cortar. ¿Qué crees, Canelo? Está congelado. Ahí te la debo. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo crees? No. Mira, Chami, te doy este. Permítanme. Vean nomás cómo crees. ¡Bravo! ¡Guau! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo es esto? A este le puse galletitas de chocolate también. ¡Qué delicioso! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Qué chavo!